Para seguir avanzando en el diálogo nacional para lograr la unidad en torno a un nuevo acuerdo de paz con las FARC. Por una parte, algunos negociadores del gobierno han trabajado de manera árdua con la delegación de las FARC para estudiar, para discutir los ajustes y los cambios al acuerdo, basándose en las recomendaciones, en las observaciones, en los comentarios que hemos recibido de todos los sectores, grupos y organizaciones promotoras del sí y del no. Simultáneamente, en Colombia nos reunimos el martes con la doctora Marta Lucía Ramírez, con el doctor Camilo Gómez, que es el emisario del expresidente Pastrana, un equipo de negociadores del gobierno, para hacer seguimiento a sus propuestas, informarles sobre el avance del proceso. Con todos ellos se realizó una segunda reunión el miércoles para seguir en esa tarea. Han sido sesiones largas, provechosas, y quiero agradecer a todos el espíritu constructivo y patriótico con el que han venido trabajando. También se ha continuado el diálogo con las Cortes, con la Iglesia Católica, con los pastores cristianos que promovieron el no, con la Federación de Víctimas de las FARC. Me reuní igualmente con los familiares de los militares detenidos para escuchar sus preocupaciones, escuchar sus expectativas frente a la situación de sus familiares. Anoche mismo conversé con los caminantes por la paz que vinieron desde el Valle del Cauca, desde el Tolima, que llegaron a Bogotá, y visité a los jóvenes que acamparon en la Plaza de Bolívar para exigir, como lo está exigiendo todo Colombia, un nuevo acuerdo ya. Todos ellos concuerdan en la necesidad de alcanzar pronto un nuevo acuerdo que garantice una paz no sólo estable y duradera, sino más amplia y más profunda. Desde el miércoles al mediodía, hemos invitado a los voceros del Centro Democrático a continuar el diálogo que venimos adelantando. Está prevista una nueva reunión con ellos mañana sábado con ese fin. Le he pedido al jefe del equipo negociador, al doctor Humberto de la Calle, al comisionado de paz, al doctor Sergio Jaramillo, que regresen hoy mismo para que me informen de los avances con las FARC y para asistir a esa y a otras reuniones. Y así mismo, y al mismo tiempo, he dado instrucciones para que todos se pongan en modo cónclave para trabajar de manera ininterrumpida y alcanzar un nuevo acuerdo lo más pronto posible. Ya todo está sobre la mesa, todo está dicho, todo está estudiado. Es cuestión de buena voluntad y de tomar decisiones, y eso se puede lograr en días. De esta manera, seguiremos avanzando en Colombia y en La Habana para alcanzar una paz que nos una, que nos una, y es la paz que todos los colombianos deseamos. El tiempo apremia porque el cese al fuego, como lo hemos dicho muchas veces, el cese al fuego que pactamos es frágil. Y el pueblo tiene la razón, necesitamos un nuevo acuerdo ya. Muchas gracias.